¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenido a su canal de Historia Urbana, a su canal de música urbana y entretenimiento en el día de hoy, descubriendo lo oscuro en su tercera temporada. Les recuerdo, esta temporada se basa en volver a entrevistar a todos los brujos que hemos entrevistado según su viralización en el canal. Los brujos que más ustedes le han comentado, que más le han dado like, que no han tenido problemas con su trabajo y ese tipo de cosas, nosotros lo estamos volviendo a entrevistar para ver qué nos traen de nuevo en este 2024. Vamos a ver a qué nos enfrentamos en el día de hoy. También les recuerdo que si usted va a trabajar con la brujería, es en base a su responsabilidad. Esto nosotros lo hacemos por entretenimiento, para que usted sepa cómo se trabaja la brujería, la hechicería, el cagay, todo ese tipo de cosas, tanto en República Dominicana como en Haití. Ya estoy descubriendo lo oscuro, le habla Daniel G. Vamos a ver a qué nos enfrentamos en el día de hoy. Dale para acá. Acabamos de llegar al lugar, señores. Gracias a Dios lo encontramos aquí en el lugar. Siempre les digo, pidan permiso. Estos son lugares muy peligrosos, en los cuales no son recomendables entrar sin autorización. Dale para acá. ¡Saludos! Buenas. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Bendiciones a todos. ¿Cuánto tiempo, manito? Gracias a la misericordia. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo se siente? Yo creo que déjame ponerte el micrófono para que tu voz se escuche mejor, ¿verdad? Ok, ok. Sabes que no necesitamos presentación porque tú eres uno de los más virales. Tú sabes que tenemos un nuevo segmento ahora y estamos de nuevo. Ok. Reorganizando los grupos que hemos entrevistado anteriormente para ver qué están haciendo ahora en el 2024. Y te tocó a ti. Ahora no son todos los brujos. Son nada más los más virales, los que no han tenido problemas en los trabajos y ese tipo de cosas. Bueno, gracias a la misericordia y la 21 división. Primeramente, papá Dios, estamos por aquí. Estamos trabajando día duro. Ahora mismo soy el supervisor del Central Alcaje de Haití. ¿Qué tiempo tú tienes en ese cargo? Bueno, ya yo tengo casi dos años trabajando en el vía Central Alcaje de Haití. Ok. ¿Y en el cargo de supervisor? Bueno, ya yo tengo aquí un par de años como trabajando. Usted sabe que yo soy uno de los primeros que usted me entrevistó, que vino a mi centro, me entrevistó. Que yo no quise ese día, pero tuve que aceptarlo. Claro. Gracias a mi señorita. Mírame, repítamela a los nuevos suscriptores que ya vamos para 200.000 si estás suscribiendo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Papá Candelo. Papá Candelo. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 37 años. ¿37 años de edad? Sí, 12 años trabajando hechicería. 12 años ya tienes. Mírame. Muchos comentarios positivos. Una entrevista que ha corrido mucho. La gente lo puede buscar en el canal. Entonces, la inquietud sería, ¿qué hay de nuevo para el 2024? Bueno, para el 2024 hay cosas buenas. Ahora mismo, por vía del Central, yo estoy trabajando solamente con la consulta Alantes. Solamente cobro la consulta, no cobro materiales. ¿No cobra materiales? No, yo no cobro materiales. Solamente cobro la consulta. Solamente una consulta. Sí, la persona trabaja después del resultado, viene a cumplir con su trabajo. Entonces, si tú no cobras materiales, solo la consulta, ¿qué precio tiene la consulta? La consulta, eso es personal. Precio de aquí, de República Dominicana, tiene su precio. De fuera tiene otro precio. Ok. Porque ya es una consulta a distancia. Ok. Varía, varía según el trabajo. Sí, y depende también el misterio que la persona necesita consultarlo. Ok. Sígueme mostrando entonces, ¿qué tenemos de nuevo en el 2024? Bueno, aquí se sienten los clientes cuando se me llega, porque ya terminé de trabajar temprano. Aquí es que se recibe, sí, veo un par de sillas, parece que vea gente. Aquí se entrega los tickets, aquí que le damos la silla a los clientes que llegan aquí en el centro. Esta es la habitación donde yo trabajo, organizo los trabajos fuertes. Ok. Sí. Candelo, ¿cuánto altar tú tienes? Bueno, yo ahora mismo tengo ese solo altar. Ok. Tengo ese solo altar, porque ya la gente me han dado comentarios que han ido en varios sitios a hacer trabajo y nunca hayan resultado. Pero siempre hacen su trabajo con brujos que tienen su contrato vencido. Por eso fue que yo me firmé en el central como supervisor, para cuando llegue un cliente donde a mí, resolverle su problema. Ok. Gracias a la licenciatura. Wow, esto aquí está bien prendido. Ven para acá adentro, mi gente. ¿Me puedo sentar aquí, viejo? Sí, se puede sentar aquí. Mira, ¿cuál es el compromiso que tiene un supervisor en el trabajo de la brujería? ¿Qué compromiso que tiene un supervisor? Bueno, el compromiso aquí mío es fuerte. El compromiso aquí es fuerte, porque ya yo soy supervisor de la mayoría de brujos que son escritos allá en el central, donde firman contratos, hacen contratos, hacen sacrificios. Hay muchos brujos también que cuando el contrato le vence, no activan en el contrato. Ahora, el cliente que llega aquí en mi centro, hace un trabajo y no haya su resultado, ya no visite a ningún brujo porque no vaya a su resultado. ¿No encuentras resultados en ningún lado si no lo encuentra contigo? No, no, porque yo soy supervisor del central, aquí trabajo a la prueba, aquí no cobro para los materiales. Ahora, si la persona va a hacer un sacrificio, va a negociar a una persona o necesita un palé, ya es otra cosa. Pero cuando es tipo de amarre, prepara un negocio, calienta cualquier tipo de negocio, eso se paga después del resultado. Después del resultado. Sí. Mírame, veo que tiene líquido ahí. ¿Tú buras con el líquido del dinero? Sí, ese líquido de hacer dinero. Ese de hacer billetes de 2 mil, 3 mil, de 2 mil, 1 mil, 500 pesos. Ok. Sí. Mil, 2 mil y 500 pesos. 2 mil, 1 mil y 500 pesos. ¿Por qué todo ese hueso más rápido? Bueno, ese hueso cuando me trae una gente mala de la brujería, ese hueso lo guayo, entonces la ceniza que quito, entonces se lo doy a beber a la persona. Esperen acá, ¿esos huesos son humanos? Sí, esos humanos, ese es de animal humano. Eso es de animal humano. Sí. Entonces se guaya ese hueso. Eso se guaya, entonces se le da a la persona a beber. No importa la enfermedad que tiene esa persona. Ahora, si es un enfermero de Dios, no se va a curar, se lo tiene que curar a Dios. Pero si tiene una enfermedad de brujería, de hechicería, puede venir aquí. Algo que le echaron. Si puede venir aquí, le trabajo, después que esté en pie, viene a cumplir. Mírame, yo veo gente haciendo muchos contratos, vendiendo gente. Hay mucha gente que hablan de eso, de que quieren vender a su familia o vender a un enemigo y ese tipo de cosas. Pero hay algunos que no saben la consecuencia de ese tipo de trabajo. Bueno, es un peligro, pero para coger lucha es mejor hacerlo. Aquí hago todo tipo de contratos. Ahí hay contratos, dinero por dinero, dinero por sacrificio, dinero por sangre. Aquí hago todo tipo de trabajo. Ahora, si la persona va a negociar a una persona que le hace un daño, eso es personal. Y eso es algo personal. Sí, eso es personal y secreto, porque usted sabe que eso le trae problemas. Gracias a las misericordias. Ya usted sabe, mi gente, no todo se habla tampoco. ¿Qué nuevo misterio que tú tienes? Porque supongo que como tú eres supervisor nuevo, tú tienes que tener algún misterio nuevo, algún poder nuevo. Yo tengo un misterio fuerte trabajando ahora conmigo. Yo tengo un poder fuerte. Yo tengo un misterio fuerte. Aquí el cliente que llega aquí, vuelvo y repito, el cliente que llega aquí en el centro tiene que hallar su resultado. Porque tengo misterio nuevo, de una vez esa persona tiene que ver su resultado. ¿Se puede decir el nombre del misterio? Sí, se puede, pero tú sabes como yo le dije, a mí me gusta hacer lo mío secreto. Ok, porque te pueden copiar el misterio. Sí, tengo... Mira, el tiempo del misterio, el nivel de trabajo, ¿qué tiempo le da a la gente? Tres días, siete días, depende de la necesidad que tiene esa persona. Tres días, siete días, diecisiete días, ¿me entiende? Ok. Sí. Mírame, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo una persona se da cuenta si tiene alguna enfermedad hecha por brujería o es natural? Bueno, para personas que sepan qué tipo de enfermedad que tiene, se hace consulta. En la consulta el misterio te dice quién es la persona y cuál es la enfermedad que tiene. O sea, sí, es entendible. Tú sabes que hay que consultarse para saber, pero ¿cómo yo sé que tengo que ir donde un brujo a consultarme? O sea, ¿qué síntomas puede tener la gente que tú te des cuenta que eso, mira, eso es un trabajo que te hicieron? Eso es normal porque cuando a usted le duele la cabeza, si usted bebe pa' ti y ya no se te quita, usted va a un hospital. Eso es igual, el que sabe de brujería, que tiene ya una enfermedad de brujería, va en un centro espiritual como aquel, como aquí. O sea, si usted va al médico y no encuentra a ningún, no le encuentra a nadie y usted se siente mal. Usted viene aquí. Usted está trabajado. Sí. Si tiene problemas de hechicería lo quito. ¿Te ha tocado también que hay personas que vienen a ponerle trabajo a otra persona y esa persona se ha trabajado contigo? Sí. ¿Han chocado? Varias veces. ¿Y qué pasa en ese momento? Bueno, se busca la forma, pero usted sabe que todo es secreto, callado. Sí, aquí hago todo, eso es todo tipo de trabajo. Esa gente viene siempre haciendo trabajo, gracias a la misericordia. Pero tú veas que han chocado con el mismo brujo, lo contendiente. Sí, sí, sí. Mira, yo quiero vender a fulano, pero ya fulano lo vino a vender primero. Sí, lo vino ya a vender primero. ¿Y qué pasa ahí cuando chocan esos dos trabajos? Bueno, el que esté, yo le hago su trabajo. ¿El que esté más red y gana? Claro. Eso es igual que el que va a la fiscalía, pone la denuncia, el que coge adelante ya, no importa que él no tenga razón, ya sí, ya coge adelante. Sí, ya coge adelante. ¿Te se jodió? Sí. ¿Qué tiene ahí en ese ataúd? Es un ataúd. Es cuando me trae, tú no ves chiquito. Sí. Cuando una persona necesita un palé, ahí llamo a los espíritus para subir el palé, el número. Entonces ahí lo apunto, esa persona va y lo juega. Me trae un 10 o un 15%, dependiendo la cantidad de dinero que juega. Como secretario, ¿tú te puedes dar cuenta del brujo que tiene, los brujos que tienen su contrato activo? Yo soy supervisor del Central Alcalde de Haití. Ya yo sé, el brujo que llega aquí, le estudio la mente, ya yo sé cuál es el misterio que tiene en la cabeza. ¿Con cuál misterio trabaja? Nada más con mirarlo. Sí, con mirarlo solamente. Para usted hacer un supervisor, para usted hacer la cabecilla de todos los brujos, tú tienes que tener tu carnet. Yo tengo mi carnet de la brujería. ¿Te entregan un carnet de brujería? Sí, claro. Yo tengo mi carnet de la brujería, tengo mi seguro de todos los que son de ahí. ¿Y tu contrato? Mi contrato, todo, todo. ¿Por cuántos años tú sigues siendo supervisor? ¿Y después del supervisor qué rango llevo? Cada cinco años renova el contrato. ¿Cada cinco años? Sí, renovo mi contrato. Después del supervisor, ¿qué tú puedes ser? Bueno, no quiero seguir más para adelante. ¿Es el rango más alto, no? No, hay rango más alto. Pero ya no quiero quedarme ahí ya. ¿En supervisor? Sí, pues demasiado trabajo. El que trabaja en hechicería no tiene tiempo ni para comer. Así me han dicho, que hay mucha gente que piensa que... Más si tú trabajas bien. El que trabaja bien, la hechicería, usted va a hallar cliente diario. Ahora, usted le trabaja mal, usted no va a hallar cliente. Personas que comentan, como que en uno de tus comentarios, si encuentro el comentario, lo voy a poner en la pantalla, que hice un trabajo contigo de alguien que estaba moribundo y que ahora está normal y la persona está trabajando y tiene su familia normal. Una sola persona, no, varias personas. Que vienen moribundos. O sea, cuando hablamos de moribundos, como que se están muriendo, ¿verdad? ¿Y qué tipo de trabajo se le hace a esa persona? Bueno, eso es personal y secreto. Eso no me gusta hablarlo así. Esas personas vienen aquí, yo lo sano. Después de esa persona te viene, entonces viene a cumplir. Pero todo secreto, eso es personal. Después de la entrevista, ¿cuánta gente tú recibiste, lo más que tú has recibido aquí? Bueno, eso depende. Yo los lunes, los martes y los viernes o los sábados recibo más personas. Ahora, los domingos trabajo hasta las 12. Los domingos, ya a partir de las 11, le digo, bueno, ya está cerrado hasta las 12. Sigo el lunes o el martes trabajando. Ok. Gracias a la misericordia. ¿Eso es por algo de ti o algo del misterio? No, eso es el misterio. ¿El misterio? Sí, eso es el misterio. ¿El misterio descansa los domingos? El que trabaja en misterio, ya usted está abajo del misterio, tiene que hacer lo que el misterio te ponga. Para que ustedes vean, señor. Gracias a la misericordia. Eso de soltar a los presos, he visto como que tú también hiciste trabajo de soltar a los presos, que le dio resultados. Bueno, para soltar a una persona a presos, eso es por vía espiritual. Yo voy a alquilar un espíritu en la mano del varón del cementerio, entonces le mando a sueltar a esa persona, ya cuando la persona está afuera, paga. Cuando la persona lo suelta, ¿hay que pagar? Sí, hay que pagar. Aquí yo no cobro para los materiales, aquí cobro solamente la consulta. No importa que esté esa persona, cualquier trabajo que usted necesita, cobro después del resultado. O sea, tú vas a hacer el trabajo, después que la persona va a hacer su resultado. Oh, pero está bien. ¿Y por qué la gente se queja andando ahora mismo? Bueno, la situación está dura para mucha gente. Ahora, el cliente que necesita dinero, si no viene aquí, es porque no necesita dinero. ¿Por qué no necesita? No, gracias a la misericordia. Mira, hay un chamaquito también, atención, que me dice, yo creo que es de San Cristóbal, que si ustedes tienen la posibilidad de que él se vuelva el mejor bailador de bachata. Mejor bailador fama, también. Eso es fama, ¿verdad? También. Él quiere ser el mejor bailarín de bachata. Todo, todo. Si la persona quiere fama, quiere tener muchas mujeres, quiere tener el mejor bachatero, baila mejor. Toda esa gente han venido aquí y mucha gente también que quiera ser altita. O sea, no hay posibilidad. Ellos vienen aquí, se les prepara, y pues ya cuando está encantando, entonces viene a con... Se te han pegado. ¿Cómo cuántos altistas tú has trabajado que te han pegado? Pero mucho altistas. Mucho, 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 mucho altistas. Aquí viene también mucho pelotero. Aquí viene mucha gente a hacer sacrificios. Aquí viene mucha gente a preparar su baño para la suerte, cuando tiene la suerte cruzada. Aquí vienen muchas personas. Lo que pasa es, ya cuando usted es un caballo en mi interior, hay cosas que usted no debe de hablar. Porque eso después me trae problemas. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Hay mucha gente que habla mucho, ¿verdad? Sí. Y a veces los clientes le cogen... Mira, como aquel etagua, eso de hacer dinero, eso de hacer papeleta de 500, de a mil pesos, de a dos mil pesos, pero usted sabe, yo no lo puedo mostrar ahora en la cámara, porque eso es secreto, eso es personal. ¿Verdad? Mira, te veo más tranquilo, como más... Que la otra vez era por el cargo, ya que entendiste otra dimensión, pasaste a otra dimensión a nivel espiritual o conocimiento. Yo ahora estoy tranquilo porque tengo un trabajo muy fuerte. Estoy bregando con unos misterios fuertes. Es un trabajo que siempre tengo que estar encima de ellos. Sí, gracias a la misericordia. Tú sabes, no te va a quitar mucho tiempo, yo sé que ustedes son personas ocupadas, pero me gusta siempre hablar con ustedes. Tú sabes lo que está pasando en las redes, que a veces están copiando las entrevistas, le cambian los números, ustedes se tienen que dar cuenta que ustedes no son estúpidos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que de tu propia voz, tú te sabes tu número, para que se lo facilite a las personas que quieran comunicarse contigo. Sí, y que llamen por cámara, para que sepa con papá Candelo que se está hablando. Entonces, el mismo número que él le va a dar, señores, va a estar en la pantalla en la primera caja del comentario, ustedes lo comparan. El número de papá Candelo, aquí el que me quiere ver que me llame por cámara, 849-445-4520. Tengo otro número, 829-793-9160. Ahí me puede llamar por cámara para confirmar si es con papá Candelo. Aquí tengo mucho tiempo trabajando en hechicería, todo el mundo me conoce. ¿En dónde está ubicado este altar? Bueno, estamos aquí en los solares de Bani. En los solares de Bani, esto es los solares de Bani, señor. Viejo, no te quiero quitar más tiempo porque yo sé que tú estabas atareado hoy. Veo movimientos, veo gente ahí, no sé si todavía tú estás trabajando o ya terminaste. Pero ya para despedirnos, manito. Hay mucha gente que tiene problemas en las redes y que necesitan su ayuda. ¿Ustedes creen que se le puedan regalar a par de consultas, a par de gente, a par de suscriptores que lo necesiten? Bueno, para llamar el misterio, yo quisiera ayudar a muchas personas sin dinero. Pero el misterio de que sube exige su romo y su vela y el dinero de la consulta. Por eso es que no cobro para los materiales, sí cobro la consulta. La consulta. Sí, no puedo llamar al misterio sin la consulta, sin la vela, sin el romo. O sea, que no puede haber consulta gratis. No. Porque el misterio lo exige, no el misterio. No, no, no. Porque eso me trae problemas para mí o para mis hijos, mi familia. Ok. Bueno, yo lo intenté, mi gente, ustedes lo vieron. Yo lo intenté hacerle su regalito, pero el misterio no permite eso. Mi hermano. Gracias a la misericordia. Gracias por abrirme la puerta de tu casa. Te veo bien. Sí. Señores, esto fue lo que descubrimos en el día de hoy. Ustedes lo escucharon con sus propios ojos. Siempre le decimos y le aconsejamos, llame por videollamada a la persona que usted está contactando para que usted sepa. Brujo Papá Candelo. Esto es lo nuevo del 2024. El Supervisor de Alcaé de Haití. Hasta la próxima.